El Poder Judicial de Michoacán avanza con pasos firmes hacia una justicia eficaz y cercana a la gente. Muestra de ello es la apertura de la Ciudad Judicial en el Distrito Judicial de Pátzcuaro. Esto lo dijo Jorge Reséndiz durante el evento que marca el inicio de funciones de este espacio. En el acto, por parte de la institución, se contó con la asistencia de quienes integran el Consejo de la Judicatura y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Presente también el gobernador Alfredo Ramírez, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, personal jurisdiccional y administrativo, así como la comunidad jurídica de la región. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jorge Reséndiz, mencionó que la puesta en marcha de esta sede es resultado del manejo ordenado y responsable del presupuesto asignado para el año 2023, lo cual ha permitido que, sin afectar los derechos salariales de los servidores públicos, se tengan ahorros mismos que derivan en la reducción de los bienes que se arriendan, dando preferencia a aquellas obras que resultan de mayor importancia para la mejora de los espacios laborables. Gracias por ver el video.